Estamos en esta oportunidad en la farándula de la OPEA, haciendo la información y prevención sobre métodos anticonceptivos, ¿no? Para prevenir embarazos no planificados, enfermedades de transmisión sexual y el VIH-Sida. Estamos ahorita con 10.000 preservativos que se les está ofreciendo a los estudiantes, informándoles también, ¿no? Para que puedan tener una actividad sexual responsable. Toda la mañana hemos empezado a distribuir, informarles que es bueno prevenir, ¿no? Un embarazo no planificado en estos carnavales que muchas veces el consumo de bebidas alcohólicas no nos lleva a consecuencias, ¿no? Estamos en coordinación con la institución Nery Stop, que es una institución aliada, donde nos brindan métodos anticonceptivos gratuitos, ¿no? La té de cobre, preservativos.